Aunque venga la tentación Diga al débil fuerte soy Yo venceré en ti Sí venceré en ti Mi pasado está allá atrás Me ataca sin piedad Yo venceré en ti Sí venceré en ti Me das la puerta para yo salir Me das tu fuerza para resistir Vivifícate en mí Vivifícate en mí Lávame Láve este corazón Quiero agradarte Dios Lávame Lávame Quita lo que no es de ti Vivifícate en mí Vivifícate en mí Vivifícate en mí Sí venceré en mí Sí venceré en ti Me das la puerta para yo salir Me das tu fuerza para resistir Y tú me das la puerta para yo salir Y tú me das la puerta para yo salir Y tú me das la puerta para yo salir Me das tu fuerza para resistir Resistir Vivifícate en mí Vivifícate en mí Vivifícate en mí Lávame 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 este corazón Quiero agradarte Dios Quiero agradarte Dios Lávame Quiero agradarte Dios Quítalo que no es de ti Vivifícate Vivifícate en mí Lávame 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 este corazón Lávame este corazón Quiero agradarte Dios Quiero agradarte Dios Lávame Lávame Quítalo que no es de ti Vivifícate en mí Vivifícate en mí Vivifícate en mí Verificarme Lávame, lávame, lávame Me las una puerta para yo, ¿sá en mí? Me das tu fuerza para resistir Y tú me das la puerta para yo salir Me das tu fuerza para resistir Verificarme en mí Verificarme en mí